¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal de Anerte. Yo soy Ángel y el día de hoy estamos en un nuevo video en el que como ya lo viste en el título y como lo estás viendo tenemos una bocina de la marca X-Dobo la cual pues es el modelo Prince 1995. Es una bocina bastante interesante, bastante bonita y que me parece que está a un muy buen precio. Así que te invito a que te quedes a ver este video. Y bien pues ya estamos de regreso. Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y le des clic a la campanita para que te enteres cuando estrua un nuevo video. De este modo nos apoyarías muchísimo. Así que bien aquí la tenemos. Es una bocina de 15 watts como ya lo puedes ver aquí desde la caja y que tiene bluetooth 5.0. Todas las demás características ahorita te las platico poco a poco durante el video. Vamos a comenzar primero con el unboxing. Y si también te interesa ver la caja pues aquí te la voy mostrando. Aquí la tenemos. No es como que vengan cosas muy llamativas y por la parte de atrás pues nos vuelve a venir la bocinita con algunas de las especificaciones. Ahí te las dejo tantito si quieres verlas. Y bien vamos a comenzar ahora sí sacando lo que serían todas las cosas. Así que bien comenzamos quitando la tapita y tenemos de primeras un manual. Esto viene bastante interesante ya que viene en lo que serían muchísimos idiomas. Por lo que pues esto me ha gustado mucho ya que pues también viene en español. Así que ese es un buen punto a favor que tiene esta bocina. Bien también tenemos aquí lo que sería el cable con el que lo vamos a poder cargar. Así como también un cable auxiliar. Y ya estamos viendo desde aquí que es USB tipo C. Eso la verdad es que me gusta muchísimo ya que el USB C ya se está usando cada vez más. Tenemos aquí también el auxiliar de Jack 3.5. Y pues bien vamos a sacar ahora sí lo que sería nuestra bocina que vemos ya que viene en una bolsita. Me parece que viene muy bien protegida lo que sería la bocina. Más que nada por esta esponja que viene aquí. Y aquí la tenemos. Es un diseño bastante bonito. Ahorita lo vemos un poquito más a detalle. Pero bien me parece que es ahora sí todo lo que viene en la caja. Voy a recoger un poquito esto y ahorita volvemos. Y bien pues ahora sí ya la tenemos aquí. Está bastante bonita. Me ha gustado mucho el diseño. Ahí tenemos lo que sería el altavoz. Y por la parte trasera también tenemos esta otra pequeñita. No sé si llamarle otra parte del altavoz o si sea otro altavoz. Algo así como un pequeñito subwoofer. Si podemos llamar así. El cual pues nos va a servir para los graves. Y pues la verdad es que me ha gustado mucho. Creo que aquí ya se me asustó un poquito debido a aquí a mi pequeñito mousepad. La verdad es que me ha gustado muchísimo la bocina. Se siente un material bastante resistente y se siente de muy buena calidad. Tiene esta otra pequeñita como correa con la cual nos vamos a poder ya sea por ejemplo colgar. O la podemos siempre traer ahí cargando. La verdad es que está un poquito pesada pero la correa se siente que sí aguanta. Y si se quieren dar más o menos una idea del tamaño. Pues ahí la tenemos. Ahí está lo que sería mi mano que no es una mano muy grande. Pero pues apenas la puedo agarrar así bien. Tengo yo una JBL GO 2 que es bastante más pequeña. Y ahí las tienen. Vean se ve mucho más chiquita. Y la calidad de audio la verdad es que sí se siente un poquito mejor en esta bocina de X-Tobo. Pero también el precio es un poquito más elevado así que pues tiene sentido. Así que bien vamos a comenzar a hacer un poquito a analizarla. Ya vimos que tiene la marca de aquí de X-Tobo por la parte superior. Tenemos aquí estos cuatro botoncitos los cuales este nos va a permitir encender y apagar nuestra bocina manteniéndolo presionado. Si lo mantienes presionado más o menos unos tres segundos la enciendes. Si lo mantienes presionado pues otro ratito la apagas. Si lo presionas dos veces se activa un modo el cual me ha llevado bastante la atención ya que esto no es muy común en bocinas de este tipo. Y si lo presionas dos veces se va a activar un modo el cual vas a poder conectar otras bocinas de la misma marca y se van a emparejar. Una vez que se emparejen por ejemplo la conectas ya a tu celular a esta bocina o a la otra. Y gracias a eso pues van a estar funcionando las dos bocinas a la vez. Además tenemos el botón de volumen menos con el que le vamos a poder pues obviamente bajar el volumen. Podemos subir el volumen. Y pues también tenemos el botón de pausa o continuar nuestra música con el cual vamos a poder incluso cambiar lo que serían nuestras canciones. Ahí la tenemos es un diseño bastante bonito como les mencionaba. Y aquí tenemos lo que sería esta pequeñita bandejita o no sé cómo llamarle esto la cual la levantamos. Y tenemos aquí las entradas del jack de 3.5 para que la conectemos por auxiliar. Tenemos también aquí el pequeñito puerto para la memoria micro SD. Y tenemos el puerto de USB-C para que carguemos nuestra bocina. Y pues que les parece si hablamos de las características de nuestra bocina. De primero tenemos que tiene una versión de Bluetooth de 5.0 por lo que no vas a tener interrupciones en lo que sería la conexión entre tu celular y tu bocina. Tenemos una potencia de 15 watts RMS o sea que si son reales lo que serían los 15 watts. Tenemos una respuesta de frecuencia si es que te interesa esto entre los 80 hertz y 18 kilohertz. La relación entre la señal y el ruido es de 80 más menos 2 decibeles. Y la batería que tiene esta bocina es de 3300 miliamperios. Esta batería te va a durar alrededor de hasta 20 horas según el volumen con el que utilices la bocina. Obviamente si la utilizas a un volumen muy fuerte pues la batería te va a durar mucho menos o un poco menos. También depende de si tu música tiene muchos graves o cosas por el estilo pues ahí depende también mucho el volumen. La marca nos recomienda que utilicemos la bocina a un volumen medio para que no tengamos problemas y nos dure el tiempo que nos dice. Nos dura bastante la pila pero cuánto tiempo se tarda en cargarse y la batería pues se tarda en cargarse aproximadamente dos horas y media. Y pues ahí lo tienen una bocina bastante interesante, bastante bonita que la podemos conseguir por un precio bastante razonable. Y preguntarás, oye Ángel y cuál es ese precio razonable y pues la podemos encontrar entre los 700 pesos y lo podemos conseguir incluso hasta 1500, 1600 aproximadamente. Actualmente está en 772 pesos en Mercado Libre, con pesos me refiero a pesos mexicanos. Así que el día de hoy, 21 de agosto de 2021, la puedes conseguir a ese precio. Los links te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción tanto de Mercado Libre como en Amazon si es que la encuentran en Amazon. Pero pues ahí la tienes, es un precio bastante bueno, al menos yo creo eso, debido al audio que tiene y las características con las que cuenta así como su material. Y bien algo que me había faltado mencionar de esta bocina es que tiene hipermeabilidad IPX7. Por lo que no debes preocuparte si se te cae el agua o si le cae algún líquido encima. Así que bien, ahora qué les parece si pasamos una pequeñita prueba de audio. Que claramente no será lo mismo a que la escuches tú mismo, pero vamos a hacerle una pequeñita prueba de audio. Así que bien, voy a encenderla y voy a conectarla a mi dispositivo Android. Bien, y como la conectas, pues vas a ir a lo que sería tu dispositivo, a los ajustes de Bluetooth. Y en dispositivos disponibles, una vez que ya hayas encendido tu bocina, vas a darle donde dice X-Double Prince 1995. Te va a decir que si la quieres vincular, le das que sí. Y no sé si se haya escuchado, pero sonó algo similar como un tun-tun. Y pues significa que ya está conectada. Incluso ahí podemos ver que nos dice la batería a nuestro dispositivo. Ahí tenemos que tener una batería ahorita de 90% de lo que sea en nuestra bocina. Y eso también me ha gustado, ya que puedes hablar también te puede decir cuánta pila tienes. Voy a tratar de poner música ahorita sin copyright para que no tengamos problemas con YouTube. Coloco mi micrófono por aquí y vamos a comenzar con la música. ¡Gracias! 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 Y bien, pues ahí lo tienen. Ahí tienen más o menos cómo se escucha el audio. Les digo que no es lo mismo a que lo escuchen pues ustedes directamente de la bocina. Pero pues bien, ahí la tienen. Una bocina bastante buena, bastante recomendable. Que ya les dije, si la quieren comprar, les voy a dejar los links aquí abajito en la descripción de este video. Y quiero agradecer a la marca de X-Dobo por habernos enviado una de sus bocinas para que la trajéramos aquí al canal. Así que bien, esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado, te invito a que me dejes tu like. Así como también te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Bien, esto ha sido todo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!